Quiero apanecer, Pabellito Barrios Quiero apanecer contigo, quiero apanecer bailando Quiero apanecer, Pabellito Barrios Yo soy Pabellito Barrios, el hombre más lupiatero Quiero apanecer, Pabellito Barrios Quiero apanecer contigo, quiero apanecer bailando Quiero apanecer, Pabellito Barrios Ya me vuelvo a Barranquilla, la tierra de paradillas Quiero apanecer, Pabellito Barrios Ya me vuelvo a Pabellos, la tierra de los Aguares Quiero apanecer, Pabellito Barrios Ya me vuelvo a Barranquilla, la tierra de paradillas Quiero apanecer, Pabellito Barrios Quiero apanecer, Pabellito Barrios Quiero apanecer, Pabellito Barrios Quiero apanecer, Pabellito Barrios Ya me vuelvo a Barranquilla, la tierra de paradillas Pabellito Barrios 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 La gente baila Pabellito Barrios 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 Tengo palabras sobre la arena, sobre la arena del ancho mar A la raya, a la raya, en un palacio que es una gente buena, gente buena, gracias a todos ¡Ahí me voy! Con el color de jaguar, con el color de jaguar, con el color de jaguar ¡Claro! ¡Jajuar, ajuar! ¡Ahí me voy! ¡El color de jaguar! ¡Oye mi peco! ¡'SSQR yo era como el red foi. ¡Claro! Así de que estoy trayendo, y no me va E zde Kompable Y no me va E zde Black Y si te vas por el cocijo, te voy a enviar Yo me tope tempratito que te debo en el tren And if MrCbildsen, If MrCbildsen Voy a decirte, si no me quedes, voy a decirte, voy a decirte Cuando quiero te decimos Voy a decirte, voy a decirte al tercero Voy a decirte, si no me quedes Voy a decirte, voy a decirte cuando quieras Voy a decirte Polo Arregló, oye, tú malo que soy yo como aquí Y aquí no te preocupes que yo soy así Y aquí no te preocupes que yo soy así Arregló, oye, tú malo que soy yo como aquí Respérdense, respérdense, voy a decirte Si no me quieres, puedo decirte Si no me quieres, puedo decirte En el 6, en el 3, en el 6 Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Cuando quieras, puedes irte En el 6, en el 3, en el 6 Puedes irte, puedes irte Puedes irte, puedes irte Cuando quieras, puedes irte En el 6, en el 3, en el 3, en el 3 Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, si no me quieres 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 Lo que quiera está esperando que está por aquí Lo que quiera está esperando que está por aquí El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar El día se está enseñando el rollo de mar Música 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 Yo sé que está muy solita y te espera a mi Música 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 Música